Hola YouTube Frikis, bienvenidos a este de cosas número 734, 4000 visitas. Bien chicos, hemos llegado a las 4000 visitas, bueno igual ya 4100 o algo así. Y nada, quería daros las gracias a todos por el apoyo, por los ánimos, por las visitas, obviamente. Porque tener 4000 visitas en un solo vídeo es mucho para mí, de hecho el siguiente está en 600, o sea, imaginaos. Bueno y os recuerdo que esta noche voy a hacer un directo desde Roma, a través de mi página de Facebook, ¿vale? Os dejo el link a la página de Facebook para que le deis like aquí abajo en la descripción. Y nada, si tú también has llegado a las 4000 visitas en un solo vídeo y vas a hacer un directo desde Roma, para celebrarlo comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete. Por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.